Estamos con Ariel González del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Bueno, parece que se cerró la paritaria y ustedes se enteraron cuando se fueron de la reunión. Es así, Ariel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rodrigo. Rodrigo, mira, en realidad, sí, digamos, nos enteramos que ya está confirmado el primer tramo aumento, porque entrará lo que dice es eso, el comunicado, como adelanto de la mesa paritaria, pero también la realidad es que en la mesa paritaria aún no hay firma de nada. Sí, hoy una nueva reunión, hubo una nueva propuesta, con los mismos montos, los mismos porcentajes, 12, 12 y 8, que sumados así dan el 32%, pero con el porcentaje de porcentaje, digamos, que lo que uno a veces dice el acumulado, quedó como establecido el acumulado, haría una diferencia al cierre de la paritaria de un 35, casi 5%, pero la realidad es que fue la propuesta, estuvieron además por parte del ejecutivo, el secretario de gobierno, Beto Conca, y el director general de asuntos gremiales, Adrián Márquez, con la idea de volvernos a juntar la semana que viene, en principio, el martes, para ver si se aceptaba la propuesta, y en el caso de la propuesta se acepte, trabajar sobre el acta, ¿no? Porque vos sabés muy bien que son muchos los puntos también que entran en juego en esta mesa paritaria. Entonces, sí, bueno, dejar establecido bien el volvernos a juntar antes del fin de año, los puntos que van a tratarse sobre todo en junta, ascenso y calificaciones, también a lo largo de estos meses, el acuerdo que hay para que el año que viene, durante el periodo 2022, definitivamente el aumento sea dentro del año calendario, porque la propuesta, si vienen originalmente, era junio, diciembre y febrero, esta última fue junio, octubre y enero. Entonces, bueno, que donde por ahí teníamos mayor la diferencia, ¿no? Nosotros entendíamos que la paritaria había que cerrarla de mayo a diciembre, bueno, nos llevó al mes de junio, pero bueno, no pudimos lograr que quede dentro del año calendario. Si es verdad, es un avance importante, sobre todo para el bolsillo de las compañeras y los compañeros, haber podido adelantar el segundo tramo octubre. Claro, porque recordemos cómo era anteriormente, era junio y los otros meses, ¿cuáles eran? Diciembre y febrero. O sea que lo cobrábamos a principio de enero y a principio de marzo los últimos dos tramos de aumento. Entonces, bueno, lo que se logró fue un avance en eso en los meses, no logramos traerlo todo al año calendario, como por ahí era el objetivo, pero entendemos también que habíamos arrancado con un porcentaje bajo, se subió el monto del porcentaje, y bueno, y se pudieron corregir los meses. Pero también, bueno, recalcar esto, ¿no? No hubo un acuerdo definitivo. Creo que que la el ejecutivo, los representantes del ejecutivo, tampoco fueron con la intención de que hoy se firmara, sino de bueno, seguir charlando como lo veníamos haciendo, porque más allá de las mesas, de las reuniones paritarias, hubo comunicación a lo largo de estos días, en los avances, en las expectativas y demás, y yo creo que ellos ajustaron un poco la propuesta a las expectativas que teníamos, al menos nosotros, de citramos. Claro, a ver, queda claro que todavía tenían tiempo, porque el aumento comienza a regir desde el primero de junio, pero se podía cerrar en cualquier momento de este mes. Exactamente, hasta cerca, hasta alrededor del veinte, sabemos que después se hace la liquidación y demás, pero hasta esa fecha podíamos seguir charlando tranquilamente, creo que estábamos muy cerca de ser un acuerdo definitivo, creo que lo estábamos. Yo no creo que esto, o sea, no voy a, esto no debería igual, digamos, arruinar la discusión, la negociación, y menos afectar el bolsillo de las compañeras y los compañeros, pero creo que es una demostración de cómo nos, cómo actuamos, cómo nos manejamos cada una de las partes. Claro, claro, que eso es tal vez lo que queda más en evidencia, digo, que yo no recuerdo si los otros aumentos salariales se anunciaron con tanta premura antes que lo anuncien los mismos gremios. No, siempre pasó esto, ¿no? De parecer, de querer adjudicarnos cada una de las partes, el aumento, yo creo que el compañero y la compañía tiene más que claro que desde, sobre todo nosotros lo tratamos de instalar así, desde que está la, desde que tenemos la 14-6-56 que abrió el juego a la mesa paritaria, al convenio colectivo, nosotros entendemos que esa es la instancia de discusión, y lo que resulte de ahí es el acuerdo entre las partes, eso es una mesa paritaria, ¿no? Es el acuerdo entre las partes, entonces no entiendo la necesidad de, de querer informar o querer adjudicarse, quizás, yo lo veo, hay una apreciación personal, ¿no? Yo lo veo de ese lado, quiere decir, yo le doy. Igualmente creo que esto, esto lo venimos viendo, hoy justamente, y te lo voy a decir a vos hoy, porque creo que son esas cosas que quedan en la mesa, pero después de esto amerita que por ahí uno cuente algunas otras cuestiones, hoy justamente al secretario de gobierno le planteamos que en muchos aspectos de las discusiones que tenemos con la gestión, y te digo, en las cosas cotidianas, uno ve una competencia constante, parece que siempre se está compitiendo, y no se entiende en quién somos, digamos, parte de un mismo sistema, y que en este caso, desde nuestro lado, somos trabajadores y trabajadoras, que nos toca velar por los derechos y por el cuidado del resto de nuestros compañeros, es así. Entonces, uno nota esa competencia en lo más mínimo muchas veces. Por ejemplo. Y que termina perjudicando a las compañeras. Cuando habla de competencia. Sí. Lo vimos en muchos, en muchas situaciones, el año pasado, desde Citran, sobre todo por ahí en la voz de nuestro secretario general, Marcelo Cosme, hemos ido haciendo los internos reclamos sobre situaciones o cosas que se daban, y nos ha llevado al no ser escuchado a tener que presentar siempre notas por mesa de entrada, luego publicarlas y viralizarlas, hablarla con ustedes en los medios. Siempre se ha hecho haído sordo, nunca hemos tenido respuesta a ninguna de esas notas, pero que nosotros veíamos que días después la situación se resolvió, se abordaba. Entonces, pero lo abordaban ellos de su gestión. Entonces, ese tipo de cuestiones muchas. Y te voy a decir una que nos está pasando hoy. Es una tontería, ¿no? Pero nuestra compañera de salud lo manifestaba ayer en el sindicato y a la comisión. Y en el fondo veo que tenía razón. O sea, ayer no lo dudé tampoco, pero por ahí uno lo minimizaba. Y es que nosotros desde hace diez años aproximadamente venimos vacunando año tras año, y vos lo sabés, porque has cubierto muchas de esas campañas de vacunación de las compañeras y compañeros en los lugares de trabajo sobre la gripe. ¿Sí? Este año se tuvo como todos los años la reunión con el área de salud para ponernos de acuerdo para vacunas que bajen del ministerio, se nos puedan ceder para la vacunación de las compañeras y los compañeros. Se habló con la secretaria de salud, se transmitió. Esas vacunas supuestamente ya habían llegado para nosotros, después bueno, hubo idas y vueltas, hasta que finalmente las vacunas hoy están. Nosotros decidimos arrancar esta campaña, que también la hacemos de los consultorios, pero íbamos a arrancar en los lugares a partir del lunes. Y nos avisan por ahí un día antes, o el día de hoy, que bueno, que vayamos, pero que en realidad ellos ya están vacunando. Entonces son estas cuestiones en conjunto que debemos hacer, que también amerita que uno ponga el esfuerzo en otras cosas. ¿Sí? Y creo que es eso, es el ocupar espacio. Está bien, es una decisión de la gestión, por ahí molestamos, por ahí molestamos, pero bueno, yo creo que cada uno debería respetar su espacio, su lugar. De todas maneras, que lo que transmitía también para adentro, porque con esta compañera ayer cuando lo charlaba, le decía, es la responsabilidad de ellos igual cuidar a las compañeras y los compañeros. Nosotros se lo pedimos siempre. Bueno, ojalá, y así digo, por ahí ahora lo hicieron con la vacuna, lo hagan en todos los aspectos que se los venimos pidiendo y que las compañeras y los compañeros lo necesitan. El martes, entonces, reunión definitiva donde estarían firmando el acta. Mirá, el lunes seguimos trabajando porque lo venimos haciendo día a día con el Junta de Ciencias y Calificaciones, porque algo que no dice el flagger, y sí lo voy a decir hoy, porque uno es prudente, sabes que siempre somos prudentes a decir las cosas cuando ya están firmadas, aunque de palabra estén acordadas, y la verdad que para nosotros, como Citrán, sí la palabra tiene valor. Pero, junto con el aumento, que también se va a ver reflejado en el aguinaldo, esto hay que aclararlo, porque los trabajadores municipales, últimamente, con esto de recibir los aumentos en junio y en diciembre, hacía que el ajuste del aguinaldo se haga al mes, en el cobro del sueldo. Si ya están firmados los escalafones, obviamente, se va a poder percibir el aumento en el aguinaldo. Pero además de eso, este mes tiene que venir la recategorización municipal. Es un compromiso asumido en la Junta de Ciencias y Calificaciones, los tiempos estaban dados, es más, se podría haber hecho parte de ello en mayo, que era lo que quería la gestión, nosotros le dijimos, sobre todo para no generar el ruro entre los compañeros, hacer todo junto en junio, así que este mes tiene que venir. La nivelación, que es el rever a aquellos compañeros de muchos años que están relegados en sus categorías, y la recategorización de toda la planta, es decir, una categoría más para todos aquellos compañeros y compañeras que le corresponda, según establece la carrera municipal, que se desprende del convenio colectivo de trabajadores. ¿Cada cuánto tiempo es la recategorización? Mirá, la recategorización es cada dos años establece la carrera. La primera vez, que eso también es importante remarcárselo para los compañeros, porque si no, ellos miden toda su antigüedad y la dividen en dos, ¿no? Pero la primera vez que se hizo bajo el régimen, o bajo el marco de la carrera municipal, fue en 2019. Por eso, en 2021, corresponde nuevamente la recategorización. Ariel, por último, ¿qué pasa con aquellos que habían quedado fuertes fuera de la planta permanente, ¿cuándo había sido la negociación? ¿Febrero, marzo? En febrero. Sí, se hizo con el sueldo de marzo, pero retroactivo al mes de febrero. Es decir, ¿ya se pasaron a planta permanente aquellos que habían quedado relegados, digo, que no habían... No. Habían pasado a planta permanente alrededor de estos 600 compañeros. Para nosotros, que como vos lo hablé, el número tenía que ser mayor o era un poquito mayor. Sí. Hicimos el trabajo posterior a la firma de la fase a planta, y se dio, se dio que hoy tenemos 78 compañeros que no pasaron. Para nosotros también, lo venimos planteando en las últimas mesas, y es algo que hablamos hoy con el compañero Beto Conca, cuando te dije, bueno, esto, necesitamos también mayor respuesta de otras áreas, sobre todo recursos humanos, donde dentro de esos 78 hay alrededor de 45 compañeros que son promotores de salud, que bueno, claramente ahí sí, la gestión anterior creó el cargo en la carrera temporal y no creó el escalafón de planta permanente, una tontería y una locura, bueno, ahora hay que hacerlo, y después nos quedaron alrededor de 33 compañeros, en total 78 eran, de los que pudimos relevar, pero 33 compañeros que estaba el ok para el pase a planta y no estuvieron en el decreto. Por ende, esos 33 deberían pasar ahora. Se supone que nosotros creemos que más tardar tendría que ser este mes con todo lo que se está haciendo, así que esperemos que así sea. La confirmación de todo esto el martes. Sí, yo creo que lo de las plantas, y esto va a terminarse en la junta de ascenso, que seguramente sea durante la semana, pero te decía, estamos trabajando día a día, el lunes nos volvemos a juntar, pero para trabajar, no para definir nada, sino para ver en los listados, tened en cuenta que son alrededor de 5.000 compañeros, en la nivelación hay más de 1.100 compañeros, es mucho, es un 20% de la planta municipal que tiene que ser nivelada, siendo que la nivelación se viene haciendo, la primera fue en 2015, a partir del 1 de enero del 2015, y año tras año, cuando se hace los pase a planta y demás, generalmente se nivela, y así todo queda alrededor de 1.100, que era lo que veníamos siempre reclamando. Entonces, bueno, ojalá definitivamente se haga bien, para ya dar por finalizado el tema de nivelación, y sin implementar carrera, pero bueno, yo creo que eso más el tema de los pase a planta y demás, se va a definir durante la semana en junta, ascenso y calificaciones, pero sí nos gustaría que sea un tema igual, que se deje plasmado en la mesa paritaria, como bien decís vos, y ojalá Dios quiera, sea el martes. Ariel, por último, hoy cortito, ¿tiene información de cuánto es la planta municipal ahora? No, no, nosotros tenemos un número de alrededor de 4.800 y algo de compañeros, que trabajamos con respecto a todo lo que fue pase a planta, recateviaciones, 40 horas, que es el tema que toca tratar en trabajar en junta de ascenso, y a todo eso le tenés que sumar el personal jerárquico, más los institutos. Así que yo creo que puede estar rondando el número de compañeras y compañeros que suenan últimamente en varios lados. 6.400, más o menos. Ese es el número que se habla, realmente yo no tengo esa información, pero creo que estamos claramente por encima del número con el cual la gestión comenzó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!